Tú eres todo para mí Yo no creía más que en ti Y te llegaste a convertir en mi religión Tú eras todo y nada más Eras mi voz, eras mi hogar En medio de la soledad una bendición Pero algo extraño sucedió El cuento de hadas se acabó Dijiste adiós y me rompiste el corazón ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te odio? ¿Cuánto te llevo en mis sentidos? Si no te olvido, eres por puro masoquismo ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te odio? ¿Cuánto te llevo en mis sentidos? Si no te olvido, eres por puro masoquismo Tú eras todo para mí Desde el principio y hasta el fin Había como definir todo este amor Pero algo extraño Pero algo extraño sucedió Y el cuento de hadas se acabó Dijiste adiós y me rompiste el corazón ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te odio? ¿Cuánto te llevo en mis sentidos? Si no te olvido, eres por puro masoquismo ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te odio? ¿Cuánto te llevo en mis sentidos? Si no te olvido, eres por puro masoquismo ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te odio? ¿Cuánto te llevo en mis sentidos? Si no te olvido, eres por puro masoquismo Si no te olvido, eres por puro masoquismo